La herencia de dos leyendas vivas La herencia de dos leyendas vivas Él sin embargo prefería el anonimato Y se empeñó durante 39 años En ser simplemente John Kennedy Sin más apellidos ni ordinales Buscó la felicidad personal La intimidad y ser un hombre libre Por eso amaba el riesgo Y la aventura Finalmente ha sido víctima De sus propios deseos de libertad Y de la fatalidad trágica Que parece perseguir a su familia Desde hace varias generaciones Dicen que fue una gitana La que maldijo por tres generaciones A la estirpe del primer Joseph Kennedy Emigrante irlandés Que llegó a América en busca de fortuna A finales del siglo pasado Su hijo Joseph Patrick Kennedy Se hizo rico y se casó Con la hermosa hija Del alcalde de la aristocrática Ciudad de Boston Rose Elizabeth Fitcher Rose era una mujer ambiciosa Que tuvo nueve hijos Y fue la auténtica matriarca Y fundadora De uno de los clanes Más poderosos de los Estados Unidos Hablaban de la abuela Con gran entusiasmo Y es una frase que la tuve que decir No sé si fue él O fue su primo No sé Yo soy sincero Pero de la abuela La abuela es nuestro arquitecto Es la que nos ha hecho Los Kennedy es una gente Bueno Es un especial No nos engañemos Son prácticos Cien por cien Tienen fuerza No se van por las ramas Van a lo Creen en la amistad Pero una amistad Si les cae bien O ven que tienen que ser amigos Son intuitivos No se mezclan mucho Joseph Patri Creía que el poder estaba en el dinero Pero también sabía Que su mejor aliado Era la política Decidido a encauzar en ella La carrera de sus hijos Consiguió ser nombrado Embajador en la Gran Bretaña Para dar lustre A los orígenes humildes De su familia La primera desgracia No se hace esperar Es la muerte del primo genito El que el patriarca Preparaba para ser presidente En 1944 Joseph Patri Jr. Muere en un accidente aéreo En una arriesgada operación De la segunda guerra mundial Rosemary La hija mayor Tiene que ser internada Poco después En una institución Para enfermos mentales Tras serle practicada Una fallida lobotomía Debido a sus violentas Crises nerviosas Joseph preparaba a sus hijos Para ser el número uno Y Rose Espartana y estricta Les daba una severa educación Que incluía El sacrosanto principio De que un Kennedy Nunca se rinde Y jamás debe dar pena A los demás Ella misma Practicó este principio Toda la vida Ignorando las continuas Infidelidades De su marido En 1948 Es la segunda hija Kathleen Que se había casado Contra la voluntad De sus padres Con Lord Cambenlis En 1944 La que muere En un accidente aéreo Cuando viajaba Con su amante La vida en cambio Dio a los Kennedy Una tregua Y la década De los 50 Fue feliz John comenzó Brillantemente Su carrera política Y se casó Con una atractiva Neoyorquina Procedente De una aristocrática Familia De origen francés Jacqueline Lee Bouvier Que era periodista Puso toda su cultura Su refinamiento Y su glamour Al servicio De su nueva familia Luego se sabría Que toda aquella Imagen de felicidad Era falsa Y que John Traicionó a Jackie Con numerosas amantes Incluida La más esplendorosa Y desgraciada Estrella de Hollywood Marilyn Moore La trágica dignidad Con que Jackie Encaró Los desgraciados Acontecimientos De Dallas Y los días sucesivos Completaron la leyenda Del fatal destino De los Kennedy Pronto la desgracia Continuó su estela Heredero De las aspiraciones Políticas De su hermano Robert Kennedy Vio truncada Su carrera Hacia la Casa Blanca En junio De 1968 Abatido a tiros En la ciudad De Los Ángeles Fue cuando Jackie Lloró por primera vez En público Y pronunció Aquellas terribles palabras Que los americanos Tardarían en perdonar Odio a este país No quiero que mis hijos Crezcan aquí Mientras los Kennedy Reaccionaban Con el mismo estoicismo De siempre No siempre podemos Entender los caminos De Dios Todopoderoso Las desgracias Que nos envía Los sacrificios Que nos pide Pero conocemos Su enorme bondad Y su amor Y seguimos siempre Sin recordar el pasado Sin mirar atrás Sino que seguiremos Adelante con valentía En octubre De aquel mismo año Jacqueline Sorprendió A todo el mundo Casándose con el armador Y multimillonario griego Aristóteles Onassis A él le faltaban Unos centímetros Para llegar a la estatura De Jackie Y le sobraban millones Para ofrecerle Una vida de lujo Y esplendor En 1969 El único superviviente Varón de la familia Edward Conducía borracho Tras una fiesta Y cae al río Chepacuidi De resulta del accidente Muere su secretaria Y su opuesta amante Marillo Copenne A pesar de que Es asuelto De toda responsabilidad En aquellas aguas Quedaron enterradas Para siempre Sus aspiraciones A la presidencia Aquello No era más Que el principio Tanto Edward Como su mujer Joan Tuvieron problemas Con el alcohol Y finalmente Llegó el divorcio Convertido Tras la muerte Del viejo Joseph Patry En patriarca Del clan Edward Ha tenido que hacer frente A muchos problemas Y tragedias familiares Desde el cáncer De huesos De su propio hijo Ted Hasta la muerte Por sobredosis De heroína De su sobrino David Anthony Hijo de Robert Son gente Que lleva con dignidad Las cosas ¿Comprendes? O sea Aunque sufran No los notas No es lo mismo Cuando se muere Un príncipe árabe En Arabia llora Todo el mundo Se mueren en Europa Y no lloran tanto Hay una especie De respeto Hacia el dolor Y que no los vean Ese dolor Sufriendo más que otros A lo mejor En 1995 A los 104 años de edad Y después de superar Con una increíble Endereza Tanta fatalidad familiar Moría en Hannisport La matriarca del clan A la que ni la enfermedad Había logrado doblegar Fue el principio del fin Un año antes Había muerto Jackie Devorada por un cáncer Linfático Después de haber vivido Los últimos años En una total discreción En su lujoso apartamento Frente a Central Park Todo parecía indicar La decadencia familiar De los Kennedy Hasta que el más glamuroso De sus miembros John John Reapareció en la vida pública Como director De la revista política George John John Como fue apodado Cariñosamente Por la prensa americana Y apelativo Que él detestaba Nació el 25 de noviembre De 1960 En la clínica De la universidad De John Town Hacía dos semanas Que su padre Era el 35 presidente De los Estados Unidos Hacía mucho tiempo Que ningún niño Correteaba por la Casa Blanca Y los juegos Y travesuras De John John Y de su hermana Caroline Tres años mayor que él Sedujeron para siempre A la opinión pública Aquella imagen de felicidad Sería definitivamente destrozada En noviembre De 1963 Solo unas semanas antes La pareja había perdido Al tercero de sus hijos Patrick Bobbiá Kennedy A las pocas semanas De nacer La imagen del niño John John Saludando militar E ingenuamente El paso del cadáver De su padre Acabaría formando parte De la épica De un país Que carecía de héroes Y de símbolos Se ha dicho que John Tuvo más psicólogos Que amigos En sus años de adolescente Su madre Estuvo obsesionada Por protegerle a él Y a su hermana De la curiosidad pública Siendo un Kennedy No se sometió totalmente A las normas del clan Quiso ser actor Y terminó estudiando derecho Pero en la Universidad Brown De Nueva York Y no en Harvard Como era la tradición familiar Fue ayudante Del fiscal del distrito De la isla de Manhattan Y finalmente abandonó La carrera Para dedicarse A los negocios familiares Y a los deportes Ha sido durante muchos años Uno de los hombres Más admirados Y deseados del mundo Y la revista People Le eligió El hombre más sexy Siguiendo la tradición familiar Ha tenido Una agitada vida sentimental Se le han conocido Romances con Madonna Con Julia Robert Y mantuvo Una relación de seis años Con Dary Hanna Pero finalmente Se casó En 1996 Y en secreto Con las relaciones públicas De la casa Calvin Klein Caroline Bassett Todos creían Que acabaría Dedicándose a la política Que junto a una cierta Propensión a la tragedia Todos los Kennedy Parecen llevar en los genes El lanzamiento De la revista George Parecía avalar Esta tesis Que él no descartaba Una explosiva Combinación de glamour Escándalos Riqueza Poder Ambición Lujo Y tragedia Les ha convertido En los últimos 60 años En la familia Más amada Y odiada De los Estados Unidos Fascinados por los Kennedy Los americanos Les han llegado A tratar Como si fuera Una auténtica Familia real Una familia Que supera en escándalos A los propios Windsor Y que ahora Se acaba de quedar Sin su heredero Sin su heredero Más carimático La cuarta generación De los Kennedy Que ya está en ejercicio Puede que haya quedado liberada De la tragedia Que les persigue Más amada Más amada Gracias.